Hoy la tierra y los cielos me sonríen, hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto, la he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios. Hoy la he visto, la he visto y me ha mirado. Hoy la he visto, la he visto y me ha mirado. Hoy la he visto, la he visto y me ha mirado.